Yo más que nadie sabe cómo va Román de preparado, fue uno de los principales sparring de Román González en Costa Rica en el campamento y creo yo que lleva las mejores condiciones de toda su carrera boxística y la verdad que creo que va en óptimas condiciones y pienso yo que Viloria, ya son 36 años, se haya preparado como se haya preparado creo yo que no va a rendir ante Román González con la preparación que lleva y yo digo pues que la pelea no puede pasar más del sexto round. Para mí el rival más fuerte que se ha enfrentado Román González es el Gaby Estrada y en la primera pelea pues, yo puedo decir en la primera pelea, ya después no puedo decir más porque como miré al Gaby Estrada con Tyson Márquez no le vi nada más que un boxeador ordinario, pero la verdad es que Viloria no tiene nada más que hacer con Román González, creo que el rival que se ha enfrentado más fuerte Román hasta este momento es el Gaby Estrada. Bueno, como te digo, yo me atrevo a decirte que no pasa el sexto round y si llega a pasar del sexto round va a ser una tremenda paliza que le va a dar. Gracias. 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 Gracias.